Hola amigos, hoy estamos en un nuevo vídeo en el que voy a abrir esta nueva LOL Surprise que es de la serie Glyphten Series bueno, o bueno, de la serie Glyphten bien, vamos a empezar aquí os voy a explicar esto, esta bola tiene 7 capas en la primera aparece el mensaje en el que nos dice un poquito como es la muñeca en la segunda capa nos vienen las stickers, las pegatinas de las que nos dice que va a hacer, que si, hace pipi, cambia de color, escupe, llora en la tercera nos viene la botellita tengo unas ganas de saber cuál me toca en la cuarta nos vienen unos zapatitos la quinta, la ropa la sexta, las gafitas o el accesorio y en la séptima nos viene la muñeca bien, vamos a empezar con la primera capa ah, estuve esto un poco a ver ahí, ya lo tenemos nos ha tocado este mensaje que dice Diamond are forever oh, que bonito ahora ¿dónde está? ah, aquí ahora vamos a abrir la segunda capa ay, esto cuesta un poquito más jolín, es lo que cuesta quitar las capas no, pero si ya vienen ya están aquí las pegatinas hay que quitarlo del todo y ya las vemos bien, ya tenemos aquí las pegatinas wow, son preciosísimas las que me sobren me las pego en la agenda y así para el instituto llevarlo ahí en la agenda a ver quitamos la tercera capa oh, una bola dorada bien, vamos a abrir a ver la botellita nos ha tocado una azul celeste preciosísima y tiene por aquí como purpurina wow, es preciosa y encima una bola dorada bien, ¿dónde está la siguiente? ay, que me pierdo aquí ahí vamos a abrirla en esta creo que era la que venían los zapatitos voy a quitar los plásticos aquí tenemos la botellita vale vale, vamos a abrir aquí los zapatos ay, que bonitos los zapatos son preciosos ya sé cuando se ha tocado amigos ya sé pero no lo voy a decir hasta que no salga la muñeca la siguiente capa aquí ¿dónde está? ah, aquí que me pierdo creo que esto ya era la ropita sí ay, mira tiene un top y una faldita es preciosísimo tiene un montón de purpurina wow, es precioso ahora vamos a abrirlo ay, que no puedo ah, ahora vamos a sacarlo todo aquí vienen las instrucciones aquí creo que es en los accesorios la lista de coleccionables aquí tenemos las muñequitas que nos pueden tocar ah, son preciosas ay vale vamos a echar los plastiquitos por ahí que nos invaden vale este también vamos a abrir aquí el accesorio ala es preciosa la corona es preciosísima la muñeca por fin ay como cuesta un momento amigo ay nos ha nos ha nos ha nos ha tocado a Miss Baby tiene unos ojos preciosísimos aquí a ver que no es de la luz ay tiene el pelo wow una trenza preciosa bueno vamos a vestirla ahí le ponemos ah tiene como unos guantecitos bueno están pintados pero son preciosos nos estamos riendo amigos porque es que nada más abrir la bolsa la muñeca salió volando y nos llevamos un susto tremendo jolina es lo que cuesta ponerle el top ahí ya está ahora la faldita ahí y ahora le vamos a poner la tiara creo que se pone así no se mantiene bien en pie ahí está preciosísima ay se me olvidaban los zapatos adiós a la tiara a ver esto así ok ya la tenemos amigos es preciosa y la corona aquí vale aquí tenemos a Miss Baby es preciosa bien ahora vamos a averiguar qué es lo que hace llenamos la botellita que esté bien llena vale se lo ponemos en la muquita aquí y se aprieta uy ya está llena y Miss Baby ay no la he llenado del todo vale ahora a ver si ahora ahí le encajamos se aprieta amigos esto cuesta muchísimo no sale jolines es que todo el agua se queda en la botella vale a ver ahora que la tercera va la vencida ahí se pone se aprieta ya bueno amigos vale Miss Baby yo creo que también escupe y bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego hasta luego di